A solo 6 meses de la celebración del exitoso Festival EDC en México, Electric Days y Carnival se adelantó y ya dio a conocer los precios de los boletos. El Autódromo Hermano Rodríguez será la sede para el quinto número del evento el día 23 y 24 de febrero de 2019. EDC se celebra en más de 10 países con los de .JS más influyentes en el género de la música electrónica y México tendrá la pre-venta general de las entradas el 17 y 18 de septiembre y la venta general el día 19. Te puede interesar, Eminem lanza por sorpresa nuevo disco de estudio Kamikaze. El evento cuenta con 5 faces para la venta y la etapa early bird. Tendrá un costo de $1,450 dólares en primera fase $1,650 dólares en fase segunda $1,850 dólares en fase 3, $1,950 dólares, $2,250 dólares y $2,500 dólares. También contará con el Comfort Pass que tendrá un valor de los $2,175 dólares hasta los $3,750 dólares. Aún no se confirma el line-up que conformará el festival ni tampoco se conoce del cartel oficial 2019, pero con gran certeza se espera que el evento esté lleno de sorpresas y mucha emoción para todos los amantes de la música electrónica.